qué tal amigos bienvenidos otra vez con esto de los vídeos diarios pues bueno ya estoy comenzando casi a mediodía entonces pues ya estoy lista me di un baño y una arregladita y a pesar de que vayamos a estar ocupados o yo voy a estar ocupada que ya sea con limpieza que la comida que si vamos a salir o así pues aún así dije yo me voy a dar una bañada una arregladita porque ayer se me hizo un poco tarde con el vídeo anterior así que pues bueno ya no trabajé ya no me bañé me fui con mi mamá y así anduve se me hizo les digo un poco tarde y hoy sí dije no voy a dejar pasar más tiempo y me voy a dar una arregladita y más que nada el baño me dijeron que me pusiera pasta de dientes en el grano o alcohol pero creo que alcohol no tengo y la pasta de dientes pues se va a secar y se va a ver media rara y como vamos a estar saliendo ahorita voy a salir no quiero llevar aquí mi bola de pasta de dientes aquí esto sí mi granito ya me lo apachurre por eso se ve rojo pero si me lo apachurre así que bueno familia acompáñenme a este otro vídeo a este otro blog no sé qué es lo que realmente voy a estar haciendo pero pues ahí se irá viendo de que van a de que las voy a tener entretenidas van a ver que los voy a tener entretenidos un ratito dice ya el que en vez de alcohol porque como no tengo alcohol pues me ponga yo tanto gel antibacterial saben que es este puro alcohol en gel con ese hijo les me va a ver como justamente me lo acabo de apachurrar pues está abierto el grano está abierto hoy si arde y muy grande este grano por eso no me dejaba de salir sangre pues ya me puse el alcohol yo ya llevo mis bolsas aquí bien hechas bola ahora no las he doblado pero ya metí también a la migra que si no me sigue no queremos que se pierda lo bueno de este día es que amaneció un poco más tranquilo familia el aire está pues tranquilizándose o ya no está haciendo tanto aire porque ayer en la noche estuve muy preocupada en el pueblo se está incendiando ya ven ahorita con el tiempo de calor todo está seco y la verdad es que pues si me quedé bien bien preocupada y no pude descansar me puse a rezarle a diosito que no desampare a todas las familias de allá porque pobrecitos estaba ya cerca por la casa de la el fuego ya estaba cerca por la casa del papá de los niños les dio pero ya creo que ya esperemos que pronto tengamos mejores noticias que yo vea mejores noticias en el facebook de que estos incendios se estén controlados porque ya abarcó bastante bastante pues todos los cerros todo alrededor quiero estar tranquila les digo y pues no podía yo hacer no podemos hacer nada yo no puedo hacer nada de hecho pues mis niños decían vamos le digo no que vamos a ir no podemos hacer nada más que tener fe les digo y que esto mejorará aquí vamos a tomar el mototaxi de siempre para que nos lleve yo creo que al tianguis a comprar alguna verdurita y alguna fruta que no puedo hacer nada más que no puedo hacer nada más que no me voy a hacer nada más que no me voy a hacer Amigos, paseé a Soriana Compraron un poco de mandado Y también que quiero ir al tianguis A comprar fruta Pero dependiendo si la vemos barata aquí Ya la compramos acá Me encuentro en el pasillo De los De los estos ¿Cómo se llaman? De los tapetes para el comedor Pero hay puro de niño El mantel transparente Que pedí en Temu para la mesa Pues no llegó de la medida que era Y ven que yo les dije Tampoco quiero que se maltrate el comedor Así que Pues yo creo que voy a estar comprando Los tapetes Para que pues Cada que me ponga yo a picar O algo así También pueda yo ponerlo ahí Y no se maltrate la mesa Que no Yo siento que no se ha maltratado Pero yo sé que también Ustedes están preocupadas De que se va a hacer feo Y puede ser que sí Ya ven que los niños También lo andan jugando Ahí en la mesa Solo que estos de niño Pues no quiero ninguno así Están más bonitos Los de Bodega Horrera Bodega Horrera Ya se encuentra Enfrente de aquí De Soriana Ahorita me voy a echar Una vueltecita Les digo que venía yo A comprar para la comida Un poco de despensa Con lo que nos devolvieron Pues los del banco Y poder surtirme De un poco de compras Porque todos Todos esos días De verdad que me la pasé Este Pues pensando Cómo le íbamos a hacer Con los gastos Y la comida Con que no me faltara Para la comida Yo dije ay con eso Gracias a Dios bendito Chicas pues ya salí de Soriana Y ahora me voy con la competencia Vámonos a Bodega Horrera Porque ahí vi los tapetes Para la mesa Creo que sí se llaman tapetes ¿No? Es que yo el tapete Lo conozco como el de bienvenida Ay me va a pachurrar el carro Vengo aquí a media A medio estacionamiento Miren Pero de repente Se ve bien solo Y de repente Te aparecen los carros Las motos Justo se les ocurre Por donde voy pasando yo Si está libre todo Cómo son Cómo son Ahora sí Aquí en el pasillo De los tapetes ¿Cuál me voy a llevar? Creo que la vez pasada No me dijeron No me dieron opinión Recuerden que el comedor Es como cafecito Como un café oscuro Como este Pero cuál es el que le va a lucir Puede ser que un café Unos cafés como estos Miren Como es cafecito Se hace un contraste Con este Ahí estoy en dilema Déjenme ver Cuál me voy a llevar Aquí ya estamos afuera Miren Esto es lo que compré Fue una decisión Bien difícil Lo de los tapetes Pero ya llevo las compras Y esto fue lo que compré En Soriana Vamos a ver ahorita También qué paso a comprar Para la comida Porque ya es una y media Los niños ya han de estar Desesperados Miren Este es un aromatizante Para el baño Amigos Ya llegué a la casa Aquí compré Para comer un pollito Rostizado Miren En ese puesto Venden el pollo Así con salsa de cacahuate Abre el hijo Allí Así miren Como la del pueblo Esa Esa salsita Como les encantaba A los niños ¿Verdad hijo? Siempre querían pollito Encacahuate Y pues nos dieron De complemento Arroz rojo Y salchichas Así como Con rajas Y cebollita Ellos se van a servir En lo que voy corriendo En la bici Corriendo en la bicicleta En lo que vamos rápido En la bicicleta A traer tortillas Voy a comprar tortillas Y un vasito de refresco Como de que no Si no lo merecemos Un vasito de refresco Con agua Con agua no me pasa Yo primero voy a tomar Un vaso de refresco Que me desmayo La primera No le pregunto si me las quería también ah, me la doy amigos, ya tengo aquí en la mesa lo que compramos las compritas que traje ahí en Soriana y también en Bodeva Herrera traje una botella de vinagre siempre estoy comprando vinagre porque por lo regular lo ocupo para ahí se viene abriendo lo ocupo para echarle a la ropa, allá en la lavadora para lavar la tarjita del lavadero, donde se llena de agua, no sé cómo se llama el tanquecito, yo así le digo pero no es un tanque tal cual de gas es como que la pileta de agua esa, bueno ese también lo lavo y más que nada para la ropa compré los espaguetis traje de varias gelatinas de sabor está la de fresa limón leche condensada y sabor uva me gusta tener, les digo que pues un poco de reservas porque no llegan a pasar las situaciones como la que me pasó la despasada con el banco y pues miren al menos comida me compré unos chetos que ya no me comí, ahorita los vamos a sellar bien también una caja de cereal los niños tienen de chocolate pero por lo regular a mí no me gustan los de chocolate a mí me gustan los de azúcar o los normales sin azúcar traje plátanos también ahí solo que escogí un ramito o una, ¿cómo se llama? escogí así tal cual unos que no estuvieran muy maduros y unos maduros porque luego están verdes luego están verdes y los niños ya quieren comerlos y miren estos ya se están hasta se maduraron de más ahorita en esta hora que los tenía yo en la bolsa del mandado y estos igual ya se están madurando no sé qué pasará pero luego que están en la bolsa se empiezan a hacer como que negritos traje también bolsa de una bolsa de sal de grano mi tamarindo que fueron como 16 pesos del tamarindo también la bolsita de frijoles de fritos mi rico pollo traje un ensueño para que tenga para enjuagar la ropa traje dos atún de esta marca en agua que se me hicieron súper bien en 13 pesos miren el de agua casi no me gusta me gusta el de aceite no sé por qué como que tiene más sabor pero pues miren también es buena oferta traje una bolsa de jabón y ya nada más por último arroz ahí en Soriana también está más económico que en ahorrera ahí está la gatita y la negra miren la negra tiene calor por eso está en el piso porque si no tuviera calor estuviera en la cama la gatita con una bolsa de mandado es feliz miren con las cortinas cuando las estoy cambiando y están en el piso ahí ella está feliz con todo lo que le tiremos miren hasta con un ticket así con un ticket de estos y se lo hago bolita ya lo se la llevo que te trajiste tu ticket anda con su ticket ella juega con todo ay me rasguñó así como tu pie voy a dejar a la gatita que está divirtiéndose un momento les digo que ella con todo juega y de hecho si le compramos pelotita con estambre alrededor ahí en ahorrera pero la negra se la ganó y la rompió y la mordió y el otro juguetito creo que estaba hasta abajo de la cama en la mañana que estaba yo barriendo vi que se quedó hasta el fondo de la cama pues yo voy a comenzar a acomodar todo esto que tenemos aquí con lo de las compras para que ahora sí quiero ver qué tal se ven los manteles de la mesa solamente traje cuatro después voy a estar comprando yo creo que otros dos pues es que por lo regular nada más somos cuatro miren así entonces pero hay que tener otros dos de reserva porque son seis sillas por si llegamos a tener visita también había manteles pero eran de medida de unos 50 por unos 75 la verdad es que ya no me acordé bien qué medidas tiene el comedor este es el mantel que yo escogí les digo no sabía de tantos colores que había pues ya no supe cuál elegir y dije pues creo creo y visualicé tuve que ver una foto del comedor para más o menos darme una idea porque si me traía yo un café pues no iba a resaltar en el comedor así que dije creo creo y mi mente este como que algo me soplaba y me decía llévate un color claro para que resalte un poquito luzca en el comedor a ver chicas ahorita los vamos a ver a ver qué tal se ven y Gracias por ver el video. Chicas, creo que sí se ve bien bonita la mesa con esos manteles. Hice buena elección. Viéndolo bien, desde lejos, se ve muy bonito. Y yo sé que allá atrás tengo un desastre. Yo sé, las estoy escuchando. Ya sé que me están diciendo, quita todo eso de allá. Y sí, sí lo voy a quitar. Lo voy a dejar pendiente para el siguiente video. Vamos a quitar todo eso, escombrar. Allá tengo tres sillas, pero una silla va acá, en esta esquina. De este otro lado, atrás de la caja está la otra silla. Bien. Les digo que me faltarían dos, otros dos tapetes. O solamente así con los cuatro. También había de ese mismo tapete, pero en redondito. Creo que ese le queda muy bien, ese recto. Bien. Les digo, omitan todo esto. Lo vamos a dejar para el siguiente video. Nos ponemos a organizar para que el comedor quede libre. También en esta área del comedor, no sé. He estado pensando como que le hacen falta unos cuadros ahí. Unos cuadros a la pared. Es el único espacio que está libre, la pared de este lado. Porque en sí, de todos los demás lados, está lleno. Ya me estoy yendo como en China, para arriba. Pero bueno, amigas, sé que hemos dado un paso muy importante, bien, bien grande. Esta compra de estos tapetitos para el comedor. Se ven bien bonitos. Yo sé que le hace falta un mantel, pero les digo que trato de no maltratarlo y de siempre estarlo limpiando. Esto, yo creo que cuando ya me ponga yo a cortar, o sí que ven que pongo la tablita. O yo creo que ustedes mismas me han visto que vengo... Pues sí, es que aquí la ocupo para hacer mis cosas de la comida. No tengo como que sí una barra. Entonces todas mis cosas las vengo a hacer aquí. Pero puedo agarrar a lo mejor un tapetito de estos. Puede ser. Puede ser, creo. O sacar ya bien las medidas. El comedor es muy grande y la verdad es que necesito volver a sacar las medidas para ver si encuentro un mantel transparente. O el mantel que ahorita vi en Bodega Orrera era como un color canelita. Como color crema, había café, había color negro. Había color negro, pero les digo, no, la verdad es que no sé. Déjenme sus ideas y sus puntos de vista. Chicas, chicas, pues aquí ya se hizo de tardecita. Casi de noche, miren. Los niños andan jugando aquí afuerita de la casa. Andan jugando a las escondidas. Vinieron los amiguitos de Cristian y de Leo. Ahí está Cristian. No sé si él es el que tiene que buscar. ¿Estás buscando? ¿Te tocó buscar? Dice que sí. Ahí están, miren. Ya se reunieron todos. Hola. Hola, hola. ¿Qué pasó a mi corazón? Tu celular se salió de la aplicación. Decía que se desconectó porque 20 minutos de inactividad. No sé qué cosa lo hace. Y se salió. Decía desconectado. Pero aquí andas bien jugando. Aquí la tardecita está un poco fresca. Pero dije, no me quiero ir sin despedirme, miren. Yo me ando asomando por la ventana y los ando viendo. Ya se me cerró la puerta. ¿Ahora qué me va a abrir él ya, eh? Gilito. Me abre. Se me cerró la puerta, hijo. Y pues bueno, familia. Yo no sé si el video ahora sí va a estar un poco corto. Porque la verdad es que así les he dicho. Y creo que sí están un poco largos. Pero, pues bueno. Ya se acabó el día. Ya no hay más. Mañana vamos a continuar con otra cosa. Así que me despido. Hasta la próxima. Bye. Bye. Y una. Y una. Y una. Y una.